El coaching en nuestro país ha crecido mucho, principalmente en los últimos 10 años. Parte quizás por la intervención de la asociación y en la voluntad de unir el trabajo y generar una comunidad de coach. Hemos desarrollado mucha epistemología, hemos escrito un libro, desarrollado la significación, un modelo de competencias. Y hemos avalado 43 programas de formación en un programa de formación de 2 años. Y esto ha hecho que muchas personas eligieran estudiar coaching de una forma seria, avalada, con un sistema ético, con una institución fuerte que los apoyaba. Y estamos creciendo mucho. Hoy somos, sin ánimo de pecar de soberbios, referentes en toda Latinoamérica. Somos miembros de una asociación internacional, la FICOP, y cuando nos juntamos, el resto de las asociaciones nos miran, ven nuestro desarrollo, nuestro crecimiento y nos tienen como guías en ese proceso. Así que creo que en toda Latinoamérica el coaching ontológico se ha desarrollado muy fuertemente y la raíz de ese desarrollo nace aquí en Argentina. Hoy pasamos a los 3.000 asociados ya. Porque la COP quiere ser federal. Su espíritu desde siempre es acompañar a los coaches ontológicos de la República Argentina. Y si bien nacimos en Buenos Aires y empezamos a expandirnos, nos dimos cuenta de que había muchos otros coaches en diferentes puntos del país y necesitábamos estar cerca de ellos. Entonces desarrollamos una política de abrir delegaciones en diferentes puntos. Hoy tenemos 14 delegaciones en funcionamiento y el paso previo a crear la delegación, que es la mano derecha e izquierda de la COP en todo el país, es crear una representación. Y aquí en Misiones hay el desarrollo de dos escuelas con programa avalado que están egresando coaches año a año. Y entonces los coaches empezaron a decir, nosotros también queremos tener nuestra delegación aquí en Misiones y el primer paso es la representación, que es lo que estamos inaugurando el día de hoy. Esta representación lo que necesita ahora es, a partir de haber sido constituida, empezar a diseñar un plan de trabajo que los convierta en delegación. Para eso tienen que armar un equipo de trabajo, conformar un eje, que es el formato en el que nosotros trabajamos. Hay una estructura de trabajo en la COP armada por departamentos y áreas, tienen que conformar los líderes de cada departamento, de cada área, conseguir una cantidad de asociados que sea representativa y a partir de ahí ya va a ser delegación. Tenemos muchos objetivos, hay un objetivo neurálgico en la asociación, que es crear un colegio profesional. Venimos trabajando fuertemente en eso y es un desarrollo que lleva muchos años. Hay que conciliar diferencias con muchos sectores de la sociedad, pero estamos trabajando en eso, creemos que es un paso en la profesionalización muy importante. Queremos seguir también creciendo en términos de que cada vez son más las escuelas que forman coach, que se unan a la COP, que avalen sus programas, que cumplan con nuestro sistema ético. Esos son los dos ejes más significativos de la gestión que sigue. Estoy muy contento por lo que me encontré cuando vine. No es lo mismo lo que te cuentan que lo que ves. Y encuentro misioneros apasionados con la profesión, con ganas de crecer, con ganas de hacer, que me cuentan de cosas que ya están haciendo como profesionales y que me cuentan también la recepción que tiene la sociedad misionera en relación al impacto del coaching. Así que las expectativas son muchas, yo creo que pronto van a ser delegación y que cada día van a ser más coaches y más escuelas aquí en Misiones y que la sociedad va a poder disfrutar el impacto del coaching. Que justo ese es el tema de la charla de hoy.